Hay que seguir incluyendo a los chicos de 3 y 4 años, hay que hacer que todos terminen el secundario, hay que hacer una nueva ley de educación superior, de educación universitaria, hay que mejorar la infraestructura de las escuelas y dejarlas en un estado de dignidad que hoy no tienen, hay que hacer acuerdos largos con las organizaciones gremiales. Hay muchas cosas todavía para hacer, hay que discutir con los compañeros docentes cuál es el rumbo que queremos, tiene que haber más clases en las escuelas, tiene que haber más escuelas de jornada completa, tiene que haber otra relación con el ausentismo docente. Bueno, la agenda es larga, pero volver a restañar esas heridas va a costar, pero yo creo que hay un sistema educativo que está en pie, hay reservas muy importantes en los educadores argentinos para hacerlo. La verdad que, en primer lugar, con una gran expectativa y una gran alegría de encontrarnos con Alberto, con quien hemos compartido momentos de muchos debates, de discusión, de acercar propuestas desde La Rioja. Cuando me tocó ser ministro de Educación en la provincia, Alberto era el viceministro, de Daniel Filmus, y allí trabajamos fuertemente, leyes para poner en valor y para volver a recuperar la escuela pública y la educación pública.